Construido y diseñado especialmente para albergar las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes del país, el Museo Nacional de Antropología es, a sus 45 años, el espacio innovador que sigue cautivando a visitantes nacionales y extranjeros. Se me olvidó fácilmente el cumpleaños de un nieto. Pero eso no. Veo que sigue despertando el interés que tuvo desde que se inauguró para el INAH, que todos reconocemos que es el alma mater de la cultura de México. Para el arquitecto, creador de este recinto, era importante lograr que al salir del museo, los mexicanos nos sintiéramos orgullosos de nuestro país y de nuestra herencia cultural. En 1965, también obtuvo el reconocimiento internacional en la Bienal de Arquitectura de Sao Paulo, Brasil, cuando su proyecto ganó la medalla de oro por su magnífica realización. Tan solo en un año o siete meses, un equipo multidisciplinario de especialistas logró el diseño del museo, que es único en la historia de la arquitectura moderna en México. Fue inaugurado el 17 de septiembre de 1964. Pedro Ramírez Vázquez se inspiró en las formas rectangulares y en las líneas rectas de la arquitectura de las culturas prehispánicas, sobre todo en las del llamado estilo PUC de la península de Yucatán. El juego de luz y sombra creado en las fachadas de Uxmal fue recreado en la celosía de metal diseñada por el artista Manuel Felguérez. El paraguas, ubicado en el patio principal del museo, es sin duda el sello plástico distintivo. Su mensaje resalta el mestizaje como factor de identidad nacional y la vocación mexicana por la paz. Convocados por Ramírez Vázquez, los reconocidos artistas José Chávez Morado, Carlos Mérida, Nicolás Moreno, Rufino Tamayo, Pablo O'Higgins, Matías Gueritz, Luis Covarrubias y Rina Lazo, aportaron sus creaciones en el guión museográfico. El Museo Nacional de Antropología ocupa 44.000 metros cuadrados del bosque de Chapultepec, y en sus 25 salas, tanto de arqueología como de etnografía, se exhiben unas 200.000 piezas de valor incalculable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!